haz tu, hey primero vamos a buscar el módulo del tanque de gasolina y lo vamos a desconectar para que perdamos presión en las líneas de gasolina una vez que desconectamos el módulo de presión del tanque de gasolina encendemos el truck y dejamos que corra hasta que se apague solo cuando el truck se apaga solo significa que ya no está corriendo gasolina hacia el motor luego desconectamos estas dos líneas visibles la línea con el seguro azul solo tienes que jalarlo para abajo la otra línea negra solo aprieta los dos lados y desconectas la línea antes de quitar los sostenedores del tanque de gasolina vamos a poner algo que soporte el tanque en la parte de abajo para que no se caiga el tanque de gasolina está sostenido por dos brazos en cada extremo como puedes ver es un perno regular lo puedes sacar con un saque de 15 milímetros puedo repetir asegúrate de que tengas algo sosteniendo el tanque en la parte de abajo ya que el tanque está hecho a base de plástico para que no se rompa con madera debajo para tener acceso a la parte de arriba del tanque y tener una buena visión en que es lo que vas a desconectar tienes que sacar el dry shaft ponga el dry shaft a un lado y así podrás caber entre el dry shaft y el tanque el dry shaft tiene cuatro pernos por si acaso si no te acuerdas en que agujero va al dry shaft cuando lo pongas de vuelta marcalos por si acaso si no te acuerdas en que agujero va al dry shaft cuando lo pongas de vuelta marcalos ahora tienes un mejor acceso para ver el tope la parte de arriba del tanque de gasolina en este caso voy a comenzar a desconectar el tubo de gasolina que conecta al tanque de gasolina a cualquier parte o conexión que se te haga difícil desconectar puedes echarle un aceite de penetración para que se te haga más fácil desconectarlo ahora me vas a ver desconectar todos los cables que me prohíben bajar el tanque sin tener que dañarlos gracias una vez que desconectamos todos los cables que nos prohíbe bajar el tanque con seguridad bajamos el tanque una vez que estas listo para bajar el tanque bájalo lentamente por si acaso te olvides de desconectar algún cable ahora reemplazamos el sensor de presión y la válvula de vaporización siempre mide las dimensiones de cada uno de estos gracias 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 una vez que reemplazaste el sensor y la válvula el proceso de instalación va en reverso ahora no si no si contento Gracias.